¿Qué es la invasión vascular? Todos los tipos de cáncer, incluso los más pequeños, tienen células circulantes. En el principio, la invasión vascular. Es imposible pensar en un tipo de cáncer invasivo que no tenga invasión de vasos. Para un patólogo que ve vasos muy pequeños, las células entran en los vasos, mismo en un tumor pequeñísimo. ¿O qué le acontece? La mayoría de los casos, las células mueren en la circulación. Porque puede ser un problema físico, simplemente físico. Células que viven en un tecido, entran en un... Si tú no sabes nadar, entras en un río, mueras. En las células es lo mismo. Puede ser, mueren, o destruidas por la circulación, o por los leucocitos, o mueren. Y por tanto, el facto de que un ganglio sentinela, con células tumorales isoladas, en la gran mayoría de los estudios, tiene la misma evolución que un ganglio negativo, es porque las células, tú las apañaste en tránsito, y que esas células van a morir. No son hábiles de hacer una metástase a distancia. Hasta ahora, la cirugía, por ejemplo, es fundamental para el tratamiento del cáncer de mama. La cirugía es un paso fundamental. Más, hay estudios muy recientes que te mostran que tienes un tumor primario, este tumor fue retirado, y este doente hace una metástase. Dos años después, cinco, tres años después. Tienes una metástase, metástase en el hueso, en el cerebro, en el pulmón, etc. ¿O qué hacemos normalmente? Estudiamos las características del tumor que fue removido, que está en la anatomía patológica, y tienes, este tumor tiene receptores hormonales, entonces, este es un cáncer que vamos a tratar con antidrogas, anti-hormonales, anti-estrogénicas. Más, nosotros no estamos a tratar el tumor que está en la anatomía patológica, dos años atrás. Estamos a tratar el tumor que está en la metástase. En ese momento, nada vende. ¿Por qué se hace eso? Porque se tiene una idea que, según un tumor, con receptores de estrogénio, siempre, ese tumor de algunas células que den una metástase, esas células que fueron para la metástase, también tienen receptores de estrogénio. Vemos que pasa dos años, cinco años, diez años. Mas no es verdad, infelizmente. ¿Por qué? Hay estudios recientes que se fueron a hacer biopsia de la metástase. Y comparar con el tumor primario. Y hay 10, 15%, casos de carcinoma de mama, de casos, por ejemplo, que son receptores positivos del tumor, y negativos de la metástase. Y, por tanto, está en la edad anti-estrogénio para nada, porque la metástase es negativa. El más problemático ainda es relativamente a la R2, que tiene el tratamiento específico. Hay en 9.5, 3% de casos de carcinomas R2, que son diferentes, el primario y la metástase. O sea, puede ser positivo en el primario, negativo en la metástase. Porque te estás a tratar basado en el primario. Estás a dar una droga, que es muy cara, tóxica, para nada, porque la metástase no tiene el R2. Y el peor, el revés. Una hermosa que es negativa del primario, mas que es positiva en la metástase. Y que si tú trataste, podría reducir, podría mejorar la calidad de vida, en quizá la sobrevida de esos duendes, mas no está a tratar, porque estamos a ver que el tumor primario es negativo, y no sabemos de la metástase. Entonces, la recomendación es que hoy en día tenemos que saber el estatus de la metástase, no solo del tumor primario. Mas es muy difícil muchas veces hacer, por ejemplo, una biose de cerebro, o del hueso, o de, esto implica muchas cosas, hablar es fácil, mas en una rutina hospitalar con muchos duendes no es fácil, hacer biopsia de todas las duendes. Y lo que te he hecho hoy en día es isolar células circulantes, porque estas duendes con metástase tienen células circulantes en el sangre periférico. Esto que se llama biopsia líquida. Entonces, retira células, porque hoy, esto existe muchos años, mas la metodología hoy es muchísimo mejor, más sensible, de detectar, de detectar, mismo, mucho, pocas células en el sangre. Entonces, tú retiras esas células tumorales del sangre, estudias, de tener dos, de receptores, puedes incluso, como algunos no hacen, tirar DNA, secuenciar el DNA, de estas células circulantes, y que te dan una idea de cómo estaban metástases. Por lo tanto, esto es un campo de investigación mucho desarrollado en ese momento. Es el hot topic. La investigación de cáncer de mama es la biopsia líquida para estudiar marcadores tumorales en un SOP, para secuenciar los tumores. Otro punto importante es la secuenciación del carcinoma de mama. Hoy hay instrumentos muy potentes que son capaces de secuenciar el tumor. Todo, todo el tumor, todo el genoma del tumor. Entonces, esto es una cosa que hay, va a traer un avance muy grande en la investigación del carcinoma de mama porque estamos a descubrir nuevas mutaciones o mutaciones que son algo terapéuticos y que son presentes en tipos diferentes de cáncer de mama. Entonces, por ejemplo, hay mutaciones, la mutación más frecuente del cáncer de mama es el PI3K y que hay drogas en ensayos clínicos contra esta molécula. Esto está presente en todos los subitipos, luminal, basal, R2. Por tanto, una perspectiva futura es que vas a tratar no son cáncer de mama, muchos tipos de cáncer, mucho vaciado, no en el perfil molecular, no en el tipo histológico, más del tipo de mutación, desde que tienes una droga específica contra esta molécula. Por ejemplo, duentes con cáncer de mama muy avanzado, múltiples metástases. Y que tú fíjese este todo, con los resistentes a todas las drogas que tú conoces. O qué está a hacer hoy en día. Hacen una secuestración total de estos tumores, no una metástase. La tentativa de encontrar mutaciones raras en otros genes que tiene drogas contra ellos. Por ejemplo, BRAF. Por ejemplo, CKIT. Del GIST. Es una tentativa desesperada en duentes metastizados de encontrar es una mutación muy poco rara o muy poco frecuente en el cáncer de mama más que tú puedes tratar. Y esta es otra cosa que está haciendo en este momento en el Canadá de Estados Unidos. En una tentativa de tratamiento secuenciando el tumor. Puedesme preguntar ¿por qué no se hacía esto en el pasado? Porque era muy difícil, casi imposible hacer en términos técnicos. Hoy en día hace esto en una semana con un costo que probablemente en el futuro será un costo de una inmunocitoquímica. No se hacía esto pero no se hacía esto en el futuro en el futuro Gracias por ver el video.